Esto es mi cuarto en Japón, les voy a enseñar un poco de donde estaré viviendo Es el pasillo principal, entras a la habitación Necesitas una llave para que haya electricidad en el cuarto Tienes un pequeño closet, tienes todas tus cosas Acá tenemos otro closet, una caja de seguridad, cosas importantes Aquí a la derecha luego está el baño Como podrán ver es algo reducido, un lavabo, un pulsado, tina, regadera Es todo Tengo un escritorio donde tengo todas mis cosas, computadora, televisión Una cama Tenemos un pequeño balcón Donde se ve todo el centro Yaica Y esta es la ciudad, hay un centro comercial Cine, este es el comedor Todo esto de aquí es el centro Yaica Pues